El libro habla de un momento donde escribir, dibujar, sacar fotos, era tarea vital en medio del terror. Todo lo que narra el libro es eso, es esos esfuerzos de creatividad, esa idea de que nunca fuimos tan libres, diría Sartre, y que retoma muchos de los productores culturales, de los entrevistados, como con la ocupación nazi. Nunca fuimos tan libres, porque en esas condiciones adversas teníamos la necesidad de crear y de inventar y de inventarnos. Ojalá el estar acá, nosotros hoy, la excusa del libro nos dé pistas para pensarnos colectivamente, para seguir, para caminar, aún en este contexto, para seguir produciendo, editando, escribiendo, investigando, imaginando el futuro sin perder de vista la utopía. Y el deseo, ¿no? Me parece que tiene importancia, y más en este momento que estamos viviendo, el poder rastrear y recordar estos gestos y acciones de resistencia en un momento tan oscuro, como fue el golpe y la última dictadura militar, y poder evocar que aún en situaciones así adversas había impulsos y posibilidades. No sé si posibilidades no es la palabra, porque la posibilidad quizás no estaba, pero había los gestos y las acciones de resistencia. Si había un mandato de silencio y de soledad, digamos, del que también habla mucho Evangelina, esta fragmentación, atomización que se impuso con el terror represivo del golpe militar, cómo es que mantuvimos, o se mantuvo, digamos, de todos modos, ese impulso a contradecir, a desobedecer. En principio creo que hay algo puramente instintivo, de la misma forma en que nadie se deja asfixiar sin hacer el gesto instintivo de buscar el aire. Un recuerdo de los primeros años de la investigación. La emoción de Eva cuando encontraba algún ejemplar que le faltaba en la creciente colección de revistas que estaba investigando. Hay que decir que Eva invirtió buena parte de su magra beca doctoral en comprar, en librerías de usado o a traficantes de joyas bibliófilas, las revistas que investigó y que no estaban en ninguna biblioteca pública. Algunas pocas sí en el Sedinsi, otras en las casas de sus propios editores, o desperdigadas o perdidas. Eva logró juntar con mucho tesón y constancia un valioso, único archivo personal de revistas Subte. Hay algo muy interesante que es todo lo que el libro demuestra que hay que saber para estudiar estas revistas. Eva se mueve desde Sartre a Beretón, desde artistas plásticos e intelectuales, desde diferentes contextos internacionales a escritores, de cineastas, poetas, militancias políticas, arte, historia, corrientes estéticas, teorías de la comunicación, estudios culturales. Rastreó las revistas, pero también rastreó las redes que se construyeran entre las revistas, las asociaciones personales, las asociaciones políticas, las asociaciones intelectuales. Yo voy a hacer también un paréntesis. Es justo ese tema, para Eva, porque estoy segura que además de lo que dice el libro, ella sabía quién era amigo de quién, quién se perdió con quién, a quién la madre le hizo no sé qué cosa, por qué este tenía ese lugar pero también ayudó a todos los otros, y por qué eso es también reconstruir esos proyectos culturales. Gracias. 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 Gracias.